Rosa bendice el techo que la cubre ahora en la universidad. Ella en su último año de secundaria no tenía hogar. Preocupando por el dinero, preocupando por qué vas a comer. Lo poco que tenía lo cargaba en una bolsa de basura y lo que le sobraba lo traía en la mente. Pasión de ir a la escuela, agarrar una educación y hacer algo con mi vida. La experiencia de Rosa la viven hoy en día un millón y medio de estudiantes, siendo California el estado con el número más alto, 269 mil. Ellos llenarían el estadio de los Dodgers cinco veces. Para este año escolar que acabamos de empezar, se proyectó un número mucho más grande. Esto debido al alto costo de la renta en California, casi un 70% más que el promedio en el país y el aumento del desempleo durante este año de pandemia. Los latinos serían los más afectados. Los seis hijos de María serán parte de esta cifra. Ella y sus niños fueron desalojados hace unos meses y se fueron a vivir al coche. Y pues teníamos nomás una chiquita cobija. Mi mamá nomás tenía que tapar a nosotros y a ella no. Gracias a una organización. Ahora están temporalmente en un pequeño cuarto del hotel, donde todos atienden las clases virtuales. A veces uno está hablando y la maestra del otro quiere que él hable, pero está escuchando a la maestra del otro y es un desorden. Dificultades que debido al COVID-19 se suman a la ya compleja situación que tienen estos estudiantes, mientras autoridades y organizaciones hacen lo que pueden para ayudarlos. Tienen su computadora, también tienen su hotspot para el internet, también estamos trabajando para asegurarnos que tienen comida. Y saben que la educación es la llave hacia un futuro mejor. María Paula Ochoa, Noticias.